Este primero de julio vamos todos a votar por un hombre de palabra con experiencia aprobada Pedro Pablo diputado en el doceavo federal, siempre cerca de la gente, su compromiso es contigo Todos juntos más progreso, Pedro Pablo es bienestar Pedro Pablo diputado en el doceavo federal, este primero de julio vamos todos a votar Pedro Pablo diputado en el doceavo federal, siempre cerca de la gente, su compromiso es contigo Todos juntos más progreso, Pedro Pablo es bienestar